Hola, bienvenidos a este nanocurso el cual se titula capacidad adaptativa en las organizaciones modernas. Ustedes se preguntarán la importancia de tomar este nanocurso. Es muy sencilla. Durante estas sesiones veremos la importancia de adaptación en el mundo actual porque es importante adaptarnos y tener algunas características o herramientas de controlar nuestras emociones a los cambios que vienen. La estructura de este nanocurso se compone de tres lecciones. Cada lección de tres temas. Nuestro primer tema es conocer qué es la capacidad adaptativa. Nuestro segundo tema es la importancia de la adaptación en el mundo actual. Vamos a ver un caso para introducirnos a esta adaptación. Y nuestro tercer tema de esta primera lección son las los 15 factores claves de la capacidad adaptativa en las instituciones. Para nuestra segunda sesión, que está también conformada por los tres temas. Nuestro primer tema se titula aprendizaje adaptativo. Nuestro segundo tema es la aceptación de la capacidad adaptativa. Y nuestro tercer tema son los cambios son necesarios. Para nuestra tercera y última lección también está compuesta por tres temas. La cual es inteligencia emocional para tener capacidad adaptativa. Nuestro segundo tema es qué tiene que ver las emociones con la capacidad de adaptación. Y nuestro último tema se compone de aceptar los cambios. También ustedes dirán, bueno, ¿estos aprendizajes en qué contexto los puedo aplicar? Sí, los podemos aplicar en nuestra vida laboral, en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. En nuestros entornos educativos, en nuestros entornos familiares y en todo el contexto que nos rodea. Acompáñenme.